Ay no No Creo que este nunca lo hemos pasado Por bueno si 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 Todavía llego tu hermano arriba pero yo no Vale verga Yo no he pasado de la segunda parte Creo si has llegado hasta arriba Pero no has ganado Si llamo todavía Subí el clip En esa pinche parte No vale No vale Uff se viene Estaba todo el mundo usando el pro tip No me salio A mi si No 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 wey ya me cae Ya valí verga No wey No No puedo wey Voy justo al filo de la lava wey Ya valí verga No wey no me puedo caer No me puedo caer ya Si me caigo va algo verga Si me caigo va algo verga No 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 se como la salvaste Si no se ni como Neta Ay yo te vi No se No se No se No se Voy aquí abajito No se Pase No se No se No se Casi que caigo Ahí voy yo Ahí voy yo Si por la orilla Ahí va a ir por la orilla Ahí voy Deja que se cierre Deja que se Deja que Deja que Y los dos, ¿eh? Qué bonitos.